Construido en 1960, este fue el segundo cine de Balleran Rey. Los vecinos disfrutaron aquí del séptimo arte de bailes y encuentros sociales. Tras décadas cerrado, el ayuntamiento acaba de comprar el inmueble. Para poder así ampliar el centro de salud que tenemos aquí en el municipio y hacer una nueva vivienda de mayores que tenga no solo plazas de residentes, sino también plazas de centro de día. La residencia de mayores de Balleran Rey tiene unos 30 años de funcionamiento. No se construyó para este fin, sino que se rehabilitó. El antiguo consultorio médico actualmente está completamente desfasada y acumula muchos problemas, sobre todo de barreras arquitectónicas. Tiene solo tres residentes y no se están ofertando nuevas plazas. Ojalá si la haga. Nos hacía mucha falta. El sitio es ideal porque también allí está el centro médico al lado. Tras la adquisición del viejo cine, el Cabildo de la Gomera asume el proyecto de construcción de la nueva residencia de mayores en Balleran Rey.